Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo veía tus palabras, tu mirada me engañó, ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención, fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. Y cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar, y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor, si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. No me mires a los ojos, que me muero y yo me muero de tu color, hacelo por mí. Y todo eso que sentía, esa tarde que te vi, ahora no tiene sentido. Fue un mal sueño para mí, fue un mal sueño para mí. Pero yo me muero y yo me muero de tu color, hacelo por mí. 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 Gracias por ver el video.